Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Por amor, por amor, por amor Búscame y condename Créeme y sálvame Por amor, por amor Por amor, por amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas Por amor, por amor, por amor, por amor Quéreme y no me ignores Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Créeme y sálvame y sálvame Tus derechos con el amor Me viste como un rival Y eso no va Otra vez Otra vez Malo Ruiz Por amor, por amor, por amor Ódiame y sálvame y sálvame y sálvame Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Amor, por amor, por amor Ódiame y quiéreme Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Créeme y sálvame y sálvame y sálvame y sálvame y sálvame el amor